Estamos en la semana en que se conmemoran los accidentes cerebrovasculares. Estas son la primera causa de muerte en nuestro país y la segunda a nivel mundial. Escuche bien, el 93% de los ACV que el Ministerio de Salud registra al año ocurren en personas mayores de 45 años. Entonces queremos saber cuál es la importancia de reaccionar a tiempo. Para eso queremos conversar con el doctor Oscar Logreros Caldera, jefe del Servicio de Neurología del Hospital San Juan de Dios. Está aquí con nosotros. Doctor, muchas gracias. Hola, gracias por la invitación. A ver, comenzar muy rapidito con qué es lo que ocurre cuando pasa un accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular, como bien dijiste, es una enfermedad muy relevante y muy importante en Chile y es la interrupción brusca del flujo sanguíneo cerebral. Eso es lo que es, se puede tapar una arteria o se puede romper. Doctor, vamos de inmediato, señor director, por favor, a nuestra primera gráfica para ir dando cuenta de lo que decíamos. ¿Cuáles son las principales cifras que nos llevan a pensar que esto es realmente fundamental que la gente conozca qué es lo que ocurre, la sintomatología? Ya vamos a estar con eso. A ver, si lo pensamos, muere una persona cada hora. Esto a nivel mundial es que realmente es muy preocupante. Así es, efectivamente. Y de hecho, una persona muere cada hora en Chile por un accidente cerebrovascular. O sea, ese es el peso, esa es la relevancia de lo que estamos hablando. Y los síntomas, si podemos hacer un paso rápido en cuanto a los síntomas, que es muy importante que la gente en la casa lo identifique, no solo los pacientes, sino los familiares. Vamos, de hecho, a nuestra segunda gráfica, señor director, por favor. Y ahí vamos a tener incluso una sigla, que por más que están las letras en inglés, es muy bueno para poder darse cuenta de qué tenemos que estar atentos y alertas. Vaya nomás, doctor. Exactamente. Como bien dice, ahí está esta sigla que es americana, efectivamente, que es el FAST, que es debilidad o asimetría de la cara, alteración en la fuerza de un brazo. Si podemos, tenemos la siguiente, que es... Entonces, cuando un lado de la cara, como se conoce, se cae, digamos. Se cae, efectivamente. No tiene expresión, no puede articular la palabra también, que es el siguiente punto. Y la T es de tiempo. ¿Por qué? Porque estos tres puntos, si hay uno solo, es fundamental. Es fundamental que la gente acude a los servicios de urgencia para poder confirmar o descartar esta patología. Porque si es así, tenemos solamente cuatro horas y media para poder actuar. Eso es muy importante. Por eso es tan rápida la acción que tienen que tener los familiares o los pacientes para acudir a los servicios de urgencia. Doctor, ¿y ahí por qué es tan fundamental? ¿Cuál es la recuperación en el caso de que una persona acuda después de esto, trate de ver si efectivamente... Porque muchas veces uno trata de ver la evolución de la sintomatología antes de dirigirse a un centro asistencial o a un médico. Justamente. Eso es lo que no hay que hacer en estos casos. La sospecha pericosa es lo fundamental. Y es mejor ir de más que de menos, por así decirlo. Si se pasan esas cuatro horas y media, también podemos hacer algunas cosas. Hay unidades de neurología aguda, como la tenemos en el Hospital San Juan de Dios, en el cual tenemos parámetros para tratar de controlar ese infarto o esa hemorragia. Así en algunos otros hospitales de Santiago, como el Hospital Salvador, con el Hospital Barro Luco, con el Hospital Sol del Río. Pero es fundamental que sea antes de cuatro horas y media. ¿Para qué? Para que esta arteria se tapa, poder destaparla y generar el menor daño o secuela posible. Doctor, cuando hablamos de las secuelas y de los daños que se pueden producir, también tenemos que fijarnos en cuáles son las formas de prevención que son fundamentales. Señor director, si podemos pasar a nuestra siguiente gráfica, ¿qué es lo que deberíamos estar alertas, conscientes, para evitar que un accidente cerebro-scolar se produzca? Hay varios puntos y esto es bien conocido, la verdad, sobre todo por la salud cardiovascular. Recordar que los factores de riesgo tanto cardiovasculares son los mismos que cerebrovasculares. O sea, colesterol alto, azúcar, el tabaquismo, la vida sedentaria, sin ejercicio, el consumo de alcohol, el estrés. Esos son los factores de riesgo que son más preponderantes y que hay que manejar, porque son factores de riesgo que se pueden modificar. Controlar entonces también la glicerina, como usted nos decía, bajar de peso. La glicemia, el colesterol y el peso. La próxima gráfica que nos habla también, por ejemplo, del consumo de sal. ¿Por qué es tan importante? También, porque también es un factor de riesgo que aumenta la presión arterial. La presión arterial es una patología que es crónica, muy prevalente en Chile. También es un factor de riesgo para poder tener accidentes cerebrovasculares. Doctor, ¿tiene una persona mayor riesgo si es que un familiar de ella tuvo un ACV? No necesariamente, no necesariamente. Pero ahí lo fundamental son los factores de riesgo modificables. Y esos son el tabaquismo, la obesidad, la dieta, el ejercicio. Todas esas cosas, obviamente, uno las puede modificar. La historia familiar o la historia genética es un factor de riesgo que uno no puede cambiarlo. En cambio, todos los otros factores de riesgo que sí pueden modificarse, a eso tenemos que apuntar. Doctor, comenzábamos diciendo lo importante que es la edad. El 93% de los casos se diagnostican en personas mayores de 45 años. ¿Pero hay un rango de edad en el cual hay que estar más preocupado o más ocupado respecto de esta sintomatología? Bueno, el Ministerio de Salud define la primera causa de muerte sobre los 65 años. Efectivamente, son más prevalentes los accidentes cerebrovasculares sobre esa edad. Sin embargo, y es muy bueno lo que mencionaste, los accidentes cerebrovasculares en jóvenes, en jóvenes, es algo, o sea, menos de los 45 años, 50 años, es algo que lo estamos viendo en los servicios de urgencia. Y principalmente por las drogas de abuso, específicamente cocaína, anfetamina, acrobio. Eso también hay que mencionarlo. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Recordar también que durante la jornada de mañana en la estación Salvador del Metro van a estar haciéndose exámenes y va a haber especial atención en los ACB. Volvemos contigo, Carla.